El hombre que con su arte monumental cambió el rostro del Estado de México, que dio luz, color e identidad a Toluca, Leopoldo Flores. Fue el hombre sol, el hombre cuervo, pero también el hombre justicia. El artista que hace unos días emprendió el vuelo para fundirse con el hombre fuego, unirse donde no existe más la eterna lucha de los opuestos, donde todo es ahora claridad y quietud. Muralista incansable, sus obras fueron diversas como diversos sus temas, entre ellos la relación del hombre con el universo. Leopoldo Flores también pintó para la justicia, plasmó en búsqueda de la justicia en la Procuraduría Mexiquense, Justicia Supremo Poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Cátedra de la Justicia en la Escuela Judicial del Estado de México. En este espacio, el honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México dejó huella con el mural que abraza el aula magna y del que saltan los grises, los blancos, amarillos y rojos de la justicia. La serpiente, el hombre libre, el hombre en búsqueda de la justicia, el hombre atado, la espada. En esta obra, Leopoldo Flores representa a la justicia en tres fases. En el muro principal, plasma a la justicia en victoriosa expresión y es seguida de otros personajes que comparten su vuelo. Los que no son capaces de continuar, caen derrotados y solo siguen los que denotan seguridad, fortaleza y pulcritud de espíritu. En la entrada principal del aula magna, Gustavo A. Barrera Graf, el muralista muestra al hombre presa de sus pasiones. Sobresale el muro en el que la justicia se despoja de sus ataduras y de la venda de sus ojos para sentarse a debatir con los servidores públicos jurisdiccionales, con los abogados, con los estudiosos de las ciencias jurídicas. Entonces, este segmento del mural le da nombre a toda la obra. En el exterior del aula magna, la placa dice, el artista coloca a la justicia como valor, como sistema de convivencia, como acción del hombre y como lección del hombre para el hombre. Nada más cierto. Hoy, la Escuela Judicial es referente en la historia de la educación judicial de nuestro país, como formadora de profesionistas de excelencia, por lo que es un digno espacio para albergar una de las obras de quien hizo del arte su forma de vida. Gracias. 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 Gracias.